¿Qué es Agustín de Betancourt? Agustín de Betancourt es uno de los canarios más importantes que han existido a lo largo de la historia. Desgraciadamente es un personaje no suficientemente conocido. Nosotros desde la Fundación Canaria Orotava de Historia y de la Ciencia lo que pretendemos es dar a conocer su obra. Para ello hemos, en concierto con dos instituciones que son el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas del Ministerio de Fomento y la Fundación Juanelo Turriano, hemos procedido a digitalizar los documentos de su obra, tanto de tipo personal, cartas, etc., como sus aportaciones de carácter más técnico y más científico. Este proceso se ha plasmado en una página web en la que contextualizamos su obra y luego también ponemos al alcance de no solo las personas que investigan sobre este periodo o sobre este personaje, sino también para el público en general. De forma que cualquier persona que quiera conocer la vida y obra de Agustín de Betancourt tiene la posibilidad sin tenerse que desplazar a ninguno de los centros donde estas obras están depositadas. El proyecto sigue abierto porque Betancourt fue un personaje muy viajero y entonces dejó obra en Inglaterra, en Francia y sobre todo en Rusia, donde pasó una enorme cantidad de años. Nosotros justamente ahora hemos digitalizado la parte que está en Francia, nos queda pendiente parte de Inglaterra y básicamente casi todo lo que hay en Rusia. ¡Gracias!